Que chimba soy, que tu estas, saca, 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 saca Oito chiquitito, mirana que enamora, un hueco de tabela que te quema, quema Con desayunas monas, pensé que abrió un problema, lo que yo no sabía es que ya quema El que soy yo, el que se ve y te engaña por eso, el que tú llamas y juegas en yo Soy tu cantante, nena ya pienso, te reciclo de abierta, te culo de beso Que chimba, me borre esto y no tiene nombre, y la gente soltera que se suelte completa Que esta noche me pide mi voz Oito chiquitito, mirana que enamora, un hueco de tabela que te quema Yo beso de una boña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ya quema Es necesario, el que te ve y te comió besos, el que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena ya traje otro, que eres el culo de verdad, ese culo es I love you, como se ve el tatu, no capoteamos la noche en el bebé, love you Tiene alguien que te enamorará porque solamente yo soy el tuyo, no sé tú I love you, como se ve el tatu, no capoteamos la noche en el bebé, la gente soltera que te quema Y cuando sufriendo la noche en el bebé, la gente soltera que te quema Y cuando sufriendo la noche en el bebé, la gente soltera que se suelte固 Que te queda, queda No dejaste una broña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya queda, queda No dejaste una broña